El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, acompañado por el Comando Ministerial, presentó en conferencia de prensa las cifras de los delitos correspondientes al primer semestre del año 2023, las que fueron comparadas con el mismo periodo de tiempo de los años anteriores. Ustedes verán ahí en homicidios que, contrario a lo que se afirmaba por varios actores de que iba a haber un crecimiento, no lo hubo, está estancado. Nosotros no podemos decir que la baja del 1,6% es un buen resultado, no lo es. Y por lo tanto, son tres homicidios menos. En rapiñas hemos tenido un aumento, lamentablemente, pero es poco, está estacionado, son 400 rapiñas más. Veníamos bajando sistemáticamente de 15.800, hoy estamos en 12.600. Pero, con respecto al 2022, hemos crecido. El hurto sigue bajando, el avigiato ni qué hablar. Y violencia doméstica, ha habido un aumento que se ha sostenido en el tiempo. En el caso de los homicidios, se realizó un desglose que identifica que el 79,7% de las víctimas contaba con antecedentes o indagatorias por diferentes delitos. Podemos ver la importante incidencia de conflictos entre grupos criminales, que es más del 50%, ¿no? 52% de los mismos. Esos 187, que hay 20 sin antecedentes. Los otros, casi 80%, es con anotaciones y con antecedentes, o sea, vinculaciones con el delito. Durante la conferencia, el ministro comparó el trabajo realizado en el primer semestre del año 2023 con el del año 2019, que evidencia la baja de las rapiñas, los hurtos y el avigiato.